Él fue a dejarme a mí al trabajo, yo trabajaba en Ampacadora Santa Fe, y él iba para atrás y un carro le invadió la vía. Y él trató de frenar y la moto derrapó y quedó atrapado abajo del carro con todo y moto. O sea, está vivo el milagro. Ajá, y el carro le pasó por encima las piernas y el carro se ponchó y le cortó la pierna derecha, que fue donde se le hizo la quebradura de la tibia, una quebradura expuesta. Eso fue lo que le ocurrió a Gerald Muñoz, vecino de Polo Nuevo de Cajón, en Pérez Celedón, el 9 de diciembre de 2017, pasadas las 6 de la tarde. Joseph Rojas, esposa de Gerald, está desesperada por la situación de su marido. Él se encuentra internado en cirugía de varones del Hospital Escalante Pradilla. Debido a su estado, lo sometieron a una primera operación, que prácticamente costó toda la póliza que tenía, por lo que no pudo ser trasladado al Hospital del Trauma del IMSS. Como él se agravó, lo operaron aquí, con solo las operaciones que le hicieron aquí, ya se fueron los 6 millones de la póliza, entonces no pudo ir al IMSS. Y a él no lo incapacitan hasta que no salga del hospital y no le han hecho la cirugía y sin esa cirugía no le van a dar la salida. Su familia está muy preocupada por él y estaban pendientes de una segunda operación que tenían que practicarle. Como pasaban los días, la familia tomó la decisión de buscar una solución en la dirección médica, pero al no tener respuesta acudieron a la Defensoría de los Habitantes y hasta presentaron un recurso de amparo. De ahí, cuando él tuvo el accidente, él tenía un ahorro navideño, entonces con eso hemos ido ahí y mi mamá me ayuda, con los hijos y ahí, con lo que ella puede, me da para también, para que yo viaje. La esposa esperaba presentar una doble póliza, pero tampoco le fue posible. Me dijeron que podía presentar una doble póliza y fui ayer y me dijeron que no, que solo en el caso que la vida de él esté en peligro. Sobre esta situación, SNS Unnoticias buscó la posición de la dirección médica del hospital, donde indicaron que este mismo martes el paciente de 27 años de edad ya fue sometido a la segunda operación. Indicaron que el atraso se debió a que no tenían los insumos correspondientes para este paciente. Sí, así fue. Fue una cirugía de paciente de 27 años. La primera se realizó, la cirugía fue por una fractura de fémur. Pasó un largo periodo de tiempo por la siguiente razón. Primero, tenía que consolidar la primera fractura, la primera cirugía que se hizo. Pasó un tiempo estimado. Se ocupaban unos insumos especiales que el hospital no los tiene, más que todo por la edad del paciente. Es un poco joven, eso tiene que ver con el tamaño del fémur, con el tipo de cirugía. No los teníamos, entonces se mandaron a comprar. En el momento que se mandan a hacer la compra, eso dura un periodo. Entonces, como que todo, por lo de las fechas y todo eso, se extendió un poquito más la cirugía. Pero ya hoy se realizó la cirugía. En la dirección aclararon que al paciente, al tener la póliza agotada, la institución asumió el tratamiento del mismo. Ellos hacen un estudio, si el paciente está dos, tres días en recuperación, si es un accidente de tránsito que tiene muchas complicaciones, casi siempre se quedan hasta estabilizarlo. Cuando ya lo vamos a trasladar, nos dicen que no, que la póliza está agotada o no tiene póliza. En ese momento, la caja lo asume, asume la responsabilidad, obviamente, como cualquier otro asegurado. Y esto fue, creo, lo que pasó con el muchacho, ¿verdad? Ahora, Gerald seguirá su proceso de recuperación en este centro médico. ¡Gracias!